Bueno gente, aquí estamos un día más en Metal Gear Solid V de Phantom Pain. Vamos a hacer la misión de la economía de la guerra en extremo. Ya os dije que estoy acabando las misiones extremas. Y bueno, las tareas de misión que tenemos que hacer en esta misión son identificar al traficante de armas, identificar al oficial de la FPA, tenemos que eliminar el oficial de la FPA también, luego extraerlo al oficial de la FPA, también tenemos que extraer al traficante de armas y tenemos que escuchar todas las conversaciones entre el traficante de armas y el oficial de la FPA. También tenemos que asegurar el plano que lleva el helicóptero de combate, porque bueno, ya sabéis que cuando destruimos el helicóptero tenemos que coger esos planos. Y por último tenemos que extraer el contenedor de materiales en el hangar del aeropuerto de Nova Braga, ¿vale? Así que tenemos que hacer eso. Eso como tenemos el fullton de gusano, ya podemos extraer del almacén esos contenedores. Antes no podíamos hacerlo, pues ahora sí. En esta misión me voy a llevar el perro, que es muy importante traerse el perro en esta misión, para que os vaya marcando los objetivos. Y bueno, tenemos que sacar el rango ese, gente. Así que bueno, vamos a comenzar la misión. Eliminate the high-ranking CFA official in charge of supplying weapons to Unita. The target stays at Nova Braga airport. Head to the airport first. Ya os digo que esta misión hay que tener una tranquilidad espectacular. Tenemos que escuchar cuatro conversaciones, gente, entre el oficial y el otro, ¿vale? Y el traficante, porque bueno, para enterarse de la historia, ¿no? Es muy importante enterarse de la historia de este juego. Bueno, como estáis viendo, llevo un francotirador de matar. Y bueno, con esto me conformo. La pistolilla y mi arma normal. Vale, aquí, gente, no hace falta llevar el caballo, ¿vale? Hay mucha gente que no saben por dónde es. Vale, pues es por aquí, todo recto. Vamos a llegar al aeropuerto de momento. Que el aeropuerto está aquí. Una vez que lleguemos, gente, el helicóptero va a aterrizar. Y tenemos que infiltrarnos rápido antes de que empiece la conversación esa. Vale, vamos a entrar por aquí, gente. Por aquí. Ahora tenemos que tener cuidado también que hay working gear, ¿eh? Los working gear, pues hay cuatro. Como estáis viendo, ahí hay uno. Mira, estos son los contenedores que yo digo, gente, luego los extraemos. No hace falta extraerlos ahora, porque si no vamos a perder mucho tiempo. Vale. Voy a intentar cogerlo rápido, ¿eh? Bueno, mal que no se ha dado cuenta. Vale. Está diciéndome que tengo que correr rápido porque el helicóptero viene. Como estáis viendo, pues bueno, es bueno quitarse enemigos del medio. La cámara no hace falta romperla, porque si no, llamamos la atención. Cuantos más enemigos nos quitamos de aquí al principio, mejor. Vale. Vamos a ver, vamos a esperar a este, porque tarda mucho en venir. Una vez que lo eliminamos, ya tenemos que infiltrarnos arriba. Para escuchar las conversaciones, porque está a punto de venir el helicóptero. Estupendo. Estupendo. Vamos a extraerlo rápido. Hay que tener cuidado con la cámara, hacer lo que yo estoy haciendo. Y bueno, el perro, ya estáis viendo, me lo marca todo. Mira, el helicóptero ya viene, ¿eh? Mucho cuidado que no nos vea el helicóptero, porque si nos viene el helicóptero, la misión fracasa para el rango ese y no prefiero que me vea. A ver, vamos a esperarnos aquí, gente, porque el helicóptero está sospechando. Esto ya os digo que en extremo, como os pillen, se acabó la misión. Como en todas las de extremo, ¿no? Mira, si tú no has visto nada, vete. ¿Qué haces ahí? Qué pesado, ¿eh? El helicóptero. Bueno, pues el oficial está ahí dentro del helicóptero y el traficante, pues está aquí abajo. Ahora, cuando aterrice, se pondrá a hacer una conversación y tenemos que escuchar esa conversación. Vale, tenemos que ir rápido, ¿eh, gente? Aquí hay un enemigo. Vamos a pasar de él. El tío va a bajar ya. Vamos a identificarlo antes de nada. Aquí no creo que me vea, ¿no? Sí, puede ser que me vea, ¿eh? Tengo que tener cuidado. No me lo ha identificado, qué raro, ¿eh? Bueno, pues luego, más adelante, venga. Uf, he hecho mucho ruido abriendo esta puerta, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Vale, subimos sin que nos vea. No hace falta matarlos porque si no, llamaríamos la atención, ¿no? Aquí arriba hay uno, hay un francotirador. Así que vamos a eliminar al primero este. Venga, muerto. Bueno, ahí van a hacer la conversación. Vamos a escucharla desde aquí. Vamos a escucharla. Vamos a escucharla. Conversación escuchada, gente. Ya nos quedan tres solamente. Y bueno, podemos ir aprovechando mientras y eliminando a gente que hay aquí, ¿vale? Aquí tenemos otro walking gear. Es que siempre salen cuatro. Hemos eliminado uno ya, lo hemos extraído. Vale, vamos a eliminar a aquel que hay allí. Como estáis viendo, este francotirador es muy potente y atraviesa el casco y se los carga de una bala. Habéis visto, ¿no? Por eso me lo he traído. Bueno, en el helicóptero, cuidado, ¿eh? No quiero que me pille gente, así que me voy a agachar aquí. Vale. Vamos a identificar al traficante y al oficial. Que son los que están haciendo la charla. Claro, ha venido a echar una visita el oficial al traficante, ¿no? Al traficante de armas. Ahí lo tenemos, gente. Vale, se van al hangar, se van allí a hablar. Y yo, mientras tanto, pues voy a matar. A ver, disculpad. Este, no sé. Creo que me lo dejaría el último, ¿eh? Y el otro igual. Por el momento no hace falta. No hay que jugársela mucho, ¿eh, gente? A ver si puedo matar a este. Ese no lo ve nadie, por eso le he disparado. ¿Habéis visto cómo le ha quitado el casco? Es increíble, tío. Este francotirador es una pasada. Bueno, siguiente conversación. Muy importante escuchar a la gente que esto forma parte de la historia. Hay gente que esto no sabe hacerlo. Y yo enseño para que vosotros sepáis cómo se hace. No, 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 no. Si, no, 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 no. Vale, segunda conversación escuchada, nos quedan solamente dos. Como estáis viendo, en verdad es fácil la misión, pero hay que saber hacerla. Vale, vamos a matar aquí un par de enemigos, porque me quiero quitar algunos. Sí, 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 tenemos que empezar a quitarnos enemigos del medio mientras estos dan el viaje. A ver, voy a probar a este. Estupendo. Tiro en la cabeza. Como le quita los cascos, ¿eh? Es una pasada. Y vamos a matar a este que hay aquí. Este es un francotirador, así que lo voy a eliminar. Hay que hacerlo rápido, ¿eh? Lo interrogo para que me dé heroísmo, que eso viene muy bien. Voy a extraerlo. Lo que pasa es que puede escuchar el de abajo, claro, el de abajo ha escuchado. No pasa nada, porque ahora yo subo por aquí arriba otra vez. No hay ningún problema. Lo que no puede escuchar es el oficial y el otro, ¿vale? Que escucha a los soldados normales, pues no pasa nada. Van a venir a ver lo que ha pasado y ya está. Este me parece a mí que lo voy a eliminar. Vamos a escuchar la conversación, que viene ya la conversación, ¿eh? Ha sospechado, vale. Ha sospechado. Sube para arriba. No sé si me va a dar tiempo a escuchar la conversación. Necesito escucharla, ¿eh? Uf, está muy justo, gente. Y este viene para acá, ¿eh? Ha sospechado y me ha visto aquí arriba, en el tejado. Vamos a ver si puedo eliminarlo rápido. Vale, estupendo. Lo voy a matar aquí. No hace falta ni interrogarlo, porque si no pierdo tiempo y me pierdo la conversación. No quiero. Como estáis viendo, pues le está enseñando el traficante de armas a este, al oficial. Le está enseñando todo el hangar entero. Entonces, pues aquí viene la tercera conversación. Vamos a escucharla. Esta conversación es muy larga, ¿eh? Este es el modo de que se puede eliminar. Este es el modo de que se puede ir a la materna. Este es el modo de que se puede ir a la a la parte. Este es el modo de que se puede ir a la gente que se ha, ¿eh? Y este es el modo de que se necesita. ¡Hasta la próxima fase! ¡Nos vamos a usar el objetivo de la entrega para la compra de nukes! Ver...ver compra de nukes? ¡Justo! ¡D-d-dus! ¡Dus lo que hacemos! ¡Claramente es la distribución de armas de sugencia! Pero ¿qué si un atón bomba enige lugar puede construir? ¡Sólo de especialidad! ¡Sólo de granidad de uran! ¡Dus lo nuevo modelo! ¡Déjame la importancia de la marca que nos puede ver. ¡Mere, es un plazo! ¡Jos de la mauna de�ro a bastante! ¡Sólo de granidad! ¡Fantos la compra de la índerdad de lión! ¡No, mi Rován no es el número... ¡Gameado de la mauna de entrega para el mercado! ¡Og, el HP este rápido es que el alcohol. ¡Era sin un al menos se entre las cuatro vías! ¡Era sin ser el al menos que las piernas en que el gobierno de la VEIN! ¡Sólo de granidad de la venta está! ¡A todo este público! ¡Claramente es el salón de la venta está! ¡Sólo de granidad de la venta está! ¡Era sin al menos! ¡Era sin al menos que las el daño! ¡El hombre es el mejor al menos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O también podemos matarlos No hace falta extraerlos, pero sí Yo los voy a extraer, así me da más puntos Por lo tanto, aquí le falta La última conversación Y ya cuando conversen aquí abajo Entonces es cuando viene el helicóptero Voy a aprovechar y voy a eliminar un par de enemigos Por aquí, antes de eso Le va a tocar a este Vaya tirago que le he metido a ese Vale, ahí se bajan Perfecto No lo he dejado a ningún hombre, eh Los tengo todos casi muertos Mira, ya hay otro Y me falta un working gear también, eh Vamos a poner miras M aquí por si acaso Porque el helicóptero viene aquí Y entonces, pues esto ilustricuta al oficial Y al traficante de armas Muy inteligente hacer eso Si no caen en la trampa Pues le disparo con Con la tranquilizadora y ya está Que no hay ningún problema Bueno, el helicóptero ya baja No creo que nos vea aquí Vale Han quedado muy poco enemigo Ha quedado ese Y seguramente El working gear y ya está Yo creo Ah, mira, que abajo hay otro, eh Y encima lleva blindaje el cabrón Bueno, ya lo elimino luego Vamos a escuchar la última conversación Vale, vamos a ver Voy a eliminar a este ya Estupendo Vamos a escuchar la conversación Y ya está Yo no olvidé de preguntar ¿ haya escuchar la grama en la bomba? ¿Qué es lo que se hace? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a ver si podemos dormirlo lo malo que este lleva blindaje tenemos que darle en la cabeza vale, estupendo ahora con cuidado de que el helicóptero no nos vea vamos a extraerlos primero voy a coger las minas no hace falta ya dejarlas aquí no hace ningún sentido dejarlas aquí venga habla si lo entorrogamos mucho mejor porque así nos da heroísmo esto para el rango ese viene muy bien bueno, vamos a extraerlos a los dos ahí está al oficial y al traficante de armas ya está y le digo al perro que ataque porque ahí abajo hay uno con blindaje vamos, Lily, ataca que te he dicho que ataques, coño que abajo hay uno aquí quiero poner C4 en el helicóptero sí, porque tenemos que destruir lo que está a los planos ahí una vez que lo destruyamos luego tenemos que coger los planos vale, vamos a romper esta cámara ya las cámaras podemos romperlas todas una vez que hemos extraído a esta gente ya sí podemos los soldados no saben ni lo que ha pasado, eh madre mía la verdad es que no saben ni lo que ha pasado he extraído al oficial y al traficante y no saben ni lo que ha pasado vale, a ver vamos, Lily, ataca ahora, coño ahí va mi perrito vamos vamos, Lily ahí está me encanta el perrito esto ya os lo digo esto lo hago para que me den el rango ese cuanto más interroguemos mucho mejor vale, vamos a matar aquí un par de enemigos nos vienen para acá, eh o sea, son muchos tíos que son muy pesados hay que esperar aquí, gente no nos queda otra, eh de repente han venido muchos enemigos vale, aquí tenemos vamos, vamos a tirar la granada adormecedora para dormirlo y el perro que ataque mientras y ya está estupendo venga, Lily claro, no me fío, gente que me vean ahora raca, se haría la misión por supuesto vale, ya están los de blindaje están dormidos, perfecto y ahora voy a matar a estos que hay aquí con el francotirador y el de la radio, también venga si hay una cámara aquí pues también la voy a romper donde está la cámara venga, habla la misión no ha salido de puta madre vale, ya no hay ningún soldado más ya están todos eliminados todos estupendo ahora vamos a ir allí arriba para poner la C4 antes de nada voy a romper la cámara no quiero que me joda la cámara ¿dónde está, tío? no la veo pues parece que no hay ninguna vale, voy a extraer los walking gear ¿os acordáis al principio que extraí uno? vale, pues ya llevamos dos nos quedan otros dos más que no sé dónde están vamos a encontrarlos ah, vale, están allí están en eso que pone redondo y tenemos que extraer al final los contenedores vale, los del hangar ahora que tenemos el full ton de gusano ya sí podemos extraerlo vale, parece que no hay nadie todos eliminados este es el último walking gear vale, esto es para que me dé puntos gente venga y ahora ya por último vamos a poner la C4 en el helicóptero fíjate el tío que está todavía esperando al oficial y al traficante para que se suba en el helicóptero pero... me parece a mí que el del helicóptero le va a dar el sol voy a poner la C4 aquí y lo vamos a destruir ya importante siempre eliminar primero a los enemigos y luego destruir el helicóptero porque si no os van a complicar la vida vale, ya está yo creo que con 6 o 5 C4 revienta, vamos y solamente si le ponéis una yo creo, eh cogemos los planos que están aquí y ya tenemos las 8 tareas como estáis viendo 8 de 8 vale, pero... quiero extraer los contenedores gente los contenedores hay que extraerlos sí o sí pero yo todas las tareas las tengo todas enteras esto va para la base también, venga aquí están, este es el hangar donde están los contenedores estos tienen mucho valor porque ya estáis viendo el diamante ese que se ve ahí aquí el último, cogemos no hace falta irse en helicóptero lo extraemos y nos agarramos al triángulo ahí está y finalizamos la misión así de rápido vais a ver como hemos conseguido el Rango S yo pensaba que al final me iban a pillar pero fíjate me ha salido perfecto Rango S, ahí está, espectacular bueno, pues nada ya nos quedan muy pocas misiones extremas así que vamos a escuchar esto que sale una cinemática aquí ¿Qué? ¿Qué? bueno gente nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias por estar aquí y bueno espero que os haya servido esto hasta la próxima